Pues nada chicos, estamos en directo y nada, ya sabéis que me tenéis que dar un minutito para comprobar que todo se vea bien, se escucha y demás Y comenzaremos con el streaming, que nada, como podéis ver, hoy nos vamos a hacer lo que sería un tití, jugador flashback Ya sabéis que para los que queráis ver solo lo que sería la solución de cada uno de los retos, que es que nos pedirían un total de 5 Pues básicamente estarían al final del vídeo, los que me queráis ayudar en el proceso para hacernos este jugador Pues comenzamos ahora, como digo chicos, y nada, ya ver si todos juntos en directo, pues somos capaces de conseguir una solución barata Pero bueno, veremos, como digo chicos, de todas formas sabes que es un jugador que bueno, en el juego puede funcionar bien, en la vida real pues ni juega O sea, con eso digo todo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, como digo chicos, y comenzamos Nos ponen por aquí, son dos retos, nos piden una plantilla de oro y otra plantilla de oro única Esto es lo que os digo siempre chicos, estas plantillas diréis, lo que te sobre, lo que te sobre son jugadores, como digo chicos Son plantillas para ir quitándote los jugadores que te sobran, en plan los jugadores que te tocan de cero monedas O sea, en plan los que no puedes vender, los que vendes a la máquina y te dan cero monedas Y te vas quedando, oye, pues para algo me servirán tal Pues para estas plantillas son para las que te sirven Jugadores de oro son los jugadores de oro no brillantes y los jugadores de oro únicos que son los de oro brillantes Así que lo que os sobre que tengáis por cero monedas lo metéis aquí Así que nada, comenzamos con los retos de verdad, que serían la de Blaugrana, que sería esta Y luego la otra, dame un segundillo que me he preparado por aquí Que eran tres retos y se me han puesto ahí una plantilla Bueno, como digo chicos, empezamos con el primero de los retos, que sería el Blaugrana Que ya sabéis que bueno, pues básicamente es como llaman a los jugadores del Barça Y como podéis ver, nos pedirán un jugador del Barça Que como digo, este reto tiene que ver, normalmente tiene que ver o con la liga O con el equipo en el que juega, la nacionalidad, equipos que han estado con él antiguamente o lo que sea Pero concretamente nos piden jugadores de Barcelona, mínimo uno Nos piden una valoración de equipo de 83, que es una valoración bastante alta La química del equipo 80 y 11 jugadores Nos piden un 4-3-3 entre paréntesis 2 Así que nada, como digo chicos, comenzamos Y vamos a ver, a ver qué tal Como digo chicos, pero bueno, lo primero de todo es ponernos la información Que ya sabéis que es un 4-3-3 entre paréntesis 2 Que la tenemos por aquí Y ahora como digo chicos, ya sabéis que lo siguiente es Buscar como tal lo que sería un jugador del Barcelona Que más que no será Fútbol Club Barcelona, que estaría por aquí Así que Fútbol Club Barcelona Y como digo, buscamos un jugador Porque como nos piden medio de 83, pues buscamos un jugador de oro Y más o menos pues ya digo, que tenga medio de 83, medio de 82 Ya veis que el único que habría sería de Embeleguen o tal Ahí la opción de Coutinho, ahí la opción de Neto Y ahí la opción de gente como por ejemplo Lenglet Y demás Yo sinceramente diréis, ¿a quién te vas a pillar? Yo creo que la mejor opción es Pillarnos como tal un Lenglet Yo creo, básicamente de momento Pero bueno, hay varias opciones También hay incluso la opción del portero y tal Pero bueno, de momento Tenemos a ver al jugador del Barcelona Yo creo que nos piden una química 80 Así que vamos a ver porque lo vamos a buscar Que vaya que lo vamos a tener que mezclar con jugadores de la Premier De la Liga Santander y demás De la Premier no estaría Leno Así que le vamos a meter un mundo por aquí Que ya os digo que por las monedas que cuestan Pues sin ningún tipo de problema Y de la Premier en medio de 83 Vamos a ver, no habría ninguno en plan ahí Súper barato Así que vamos viendo En la Liga Santander Por medio de 83 no tenemos ninguno Por medio de 82 tampoco Dígue si, ahí Vamos a ver un de Liga Que mira, lo vamos a buscar Lo vamos a buscar más rápido En plan en vez de por la Liga Que es como hacemos siempre Lo vamos a buscar por lateral derecho Y vamos a ir aquí Lo que sería en plan a todos Y vamos a ver Jugador de medio de 82 Ya ves que estaría Danfries Y ya está Pues de medio de 83 Los que están Pues cuestan carísimo Y yo sinceramente no me voy a gastar Básicamente en un jugador De estos y esa pasta Así que no vamos a pillar aquí a Danfries Que por tema de equipo y tal Nos puede venir bien Pero bueno Vamos viendo De momento tenemos Uno de la Serie A Otro de la Liga Santander Así que bueno Pues de momento Va a haber bastante lío Pero bueno Vamos a ver aquí Lateral izquierdo Que habrá quien está Buscando los de la misma Liga Ya veis que de medio de 83 Ahí estaría Gaya Y Hernández De momento nos vamos a pillar Por aquí Me va a pillar mejor a Hernández Porque hace me da química Con el Englet Básicamente Aunque Gaya también Me daba química Pero bueno Nos pillamos Venga Gaya Nuevamente Venga Gaya Y así tenemos ya dos De la misma Liga Vamos a ver aquí Defensas centrales Que es lo que puede decidir Que cambiemos como tal Por ejemplo el portero Pero bueno Vamos viendo Ya os digo que Que habrá que ver Sobre todo de momento Con la química 80 Habrá que ver Que Liga cogemos Pues yo digo que el portero Metió ahí a Leno rápido Pero podemos meter a otro De la Liga Santander A lo mejor Aunque sea de medio de 82 Pero bueno De medio de 83 Ya veis que por aquí Habría gente como por ejemplo Stone A Cervi Estaría Zule Por ejemplo Que también sería una opción Pero en el medio de 83 Estaría Cervi Bueno Lo vamos a meter como tal Pero bueno Me daría la química Con Dan Fritz Que aquí va a haber A lo mejor Yo que sé Habrá que ver Sobre todo Habrá que ver Con el centro del campo La parte de arriba Sobre todo Quiero tener los jugadores Que digan Mira estos son los más baratos Para ver también De que nacionalidad son De que ligación Y una vez que las tengamos colocado Ya ir diciendo Pues mira Vamos viendo A ver Vamos a poner el centro del campo Y más de lo mismo El centro del campo Buscamos jugadores de medio de 83 Y medio de 82 De medio de 83 Por ejemplo Para hacer una liga Santander Tendría a Miquel Merino A Canales Por ejemplo Tendría la opción También de Isco Por lo tanto Yo creo que vamos a coger Y nos vamos a poner por aquí Como digo A Canales Y Miquel Merino Y esta gente A ver Para tener Todos de la misma liga Así que nada Y el otro es Miquel Merino Miquel Merino Aquí Vale Pues como digo chicos Lo tendríamos ya aquí colocado Los tres serían De De la liga Santander Ahora vamos a ver Que sobre todo lo importante También la parte de arriba De momento tampoco Vamos a estar mal De química Porque por ejemplo Ya en el centro del campo Todos de la liga Santander En defensa tenemos dos Portero no lo he mirado Pero podemos meter perfectamente Un portero De la liga Santander A lo mejor Así que Vamos viendo Y aquí extremo Si puede ser de la liga Santander Mejor Y tenemos franqueado Campo Lemar Pues bueno Me da igual Vamos a meter Mimamente a Lemar Que es francés Y a lo mejor De cara al delantero Nos puede dar Mejor química Pero bueno De momento Otro de la liga Santander Nos va facilitando El tema de la química Que de momento Va ganando la liga Santander O sea que Si hay que cambiar A un jugador Pues hay que tirar Para esa liga Pero bueno A ver Mea 83 Aquí estaría Morata Y otro de la liga Santander Que va a ser este Ya os digo Porque luego hay otro Como este Por ejemplo Tal Pero mejor este Y así vamos bien De química Ya tenemos química 72 Ya os digo chicos Así que vamos a ver Ahora extremo derecho Ya a ver Estaría Asensio Asensio Va a ser extremo derecho Porque luego estaría Por ahí Vela Chezano Y un juguento Podríamos tirar Por un portu Tal Pero mejor Asensio Y así ya tendríamos Como tal Por lo menos La química la tenemos Pero nos piden Química 83 ¿Por qué tenemos ¿Por qué tenemos química? 82 Y lo tenemos Por el tema De Lenglet Y de Isco A ver Vamos a tener que quitar A Isco Y meterme por ahí Como tal Pues un centrocampista Pues de medio A 33 Que me toca bastante La nariz Ya os digo chicos Pero bueno A ver ¿Qué jugador habría De medio a 83? A ver Es como Aunque sean mil monedas ¿Sabes? Muniain Ya está No habría otro Más barato ¿No? Encima necesitamos Que sean de medio a 83 Sí o sí Así que prefiero Pagar por Muniain Un pelín más Y tener la química Pues ya estaría Chicos Así de simple Eh Jugadores de fútbol Club Barcelona Lenglet 11 jugadores Nos pedirían medio a 83 Y nos pedirían Un 4-3-3 En la pan de 62 Ya está Primer reto Como digo chicos Ha sido La verdad Que no nos vamos a engañar Que ha sido bastante facilito Veremos el resto Como digo chicos Esperamos De momento este Coser y cantar Vamos a ver el siguiente En este Nos piden ya Ya esto ya Se jorobado Pero ya nos piden Jugadores de la De la liga francesa Nos pedirían uno Y nos piden Jugadores de la liga Santander Ya de momento Todos los requisitos Nos piden encima Más media Y la química 75 Y 11 jugadores Y es un 4-1-2-1 ¿Cuál es el problema? Que claro Ya me estás pidiendo Dos ligas Que sí que me baja Cinco puntos En la química Pero veremos Esperamos Va a ser muy similar A la anterior Eh Pero bueno Veremos Como digo chicos Lo primero Ponernos la formación Y Ir poniéndonos la liga Sirviendo también A ver A ver que tal Porque algo va Algo va a variar Pero aquí ya os digo Que la química Aquí El otro El primer reto Es que ha sido Coser y cantar O sea El primer El primero como hemos hecho Pero vamos Los dos primeros fáciles Y el tercero Que es el primero Que hemos hecho nosotros Sería también fácil Pero esto ya es cuando Se empiezan a complicar Las cosas A ver 4-1-2-1-2 A ver 4-1-2-1-2 Y donde está El 4-1-2-1-2 A ver 4-1-2-1-2 Donde está tío Aquí Este viejo No lo ve ya Vale 4-1-2-1-2 Vale Pues lo he dicho Chicos Empezamos con el tema Del porterito A ver Le vamos a dar igual Dos de oro Y a buscarle por Medio a 34 Que medio a 34 Ya ve los que hay Aquí de momento Los que salen más rentables Pues Premier Según parece Y de momento Sería Premier Porque si no Sería meterse a Senho Así que No vamos a meter Mimamente a DGA De momento Ya ver en el En la defensa Que la defensa Yo creo que también Va a ser defensa Premier A ver Pero bueno De repente De los jugadores Del área Santander Pues sí que Tenemos Que meternos como tal Jugadores del área Santander Antes que se me Que se me veía la cabeza Tenemos que meternos Uno Como tal Así que Como digo Que esté en media 83 84 A ver Y jugadores Como digo Chicos Del este Los más baratos Me puede meter Un Mikel Merino Por ejemplo Ahí Como tal En el centro del campo Por ejemplo 0-1-1 Que tiene media 83 Y vamos a ver El Auber EAT Que el Auber EAT Fua O la Ligue 1 Aquí sí que Sí que hay poca variedad Y aquí sí que Vamos a tener que fichar Lo que haya Aquí habrá que ver Pero bueno Todo de oro Y época media También Meas 33 Como comprenderéis Pues a ver Botlan O Icardi La verdad que están bien Porque por meas 34 Solo estaría Vignallu Y no voy a pagar Ese por Vignallu Así que Me metemos por aquí A Botlan Vamos a meter por aquí Y de momento Ya cumpliríamos Los de Liga Santander Y el este Así que ahora Hay que ir a por la química Y hay que ir a por la media Que de momento No pinta esto Nada fácil La verdad chicos Así que Vamos viendo Pero vamos No quiere decir Que estos sean Los definitivos De la Liga Santander Pero bueno A ver Estaremos hablando De media 84 O media 83 En media 83 Puedo meter aquí A Matip Bosteón Pero media 84 Tenemos la opción De Jiménez Los 80 monedas A ver Es que realmente Me puedo meter A Savic Esta gente O sea Me puedo meter A Savic Y Felipe Por ejemplo A ver Venga Felipe Por ejemplo Normalmente Me puedo quitar Aquí a Miquel Merino Y ya cumpliríamos Los de la Liga Santander También Con Savic Y el otro Así que bueno Vamos viendo Y lateral izquierdo Aquí se que A ver que es lo que hay Tenemos ahí La opción De esa 1.860 monedas La opción De Guerreiro 1.600 Vamos a ir a por gente De media 84 Así que en principio Me voy a meter por ahí A Guerreiro Básicamente Pero bueno La química Va a estar complicada Pero como digo Quiero hacer como la vez anterior Meterme todos los jugadores Hacerme plan también Y decir Pues van a hacer esto ¿Sabéis? Y aquí por ejemplo Pues mira El que mejor me viene Justamente Tripier Que son 1.600 monedas Así que Súper bien Como digo chicos Y Tripier por ahí Y a ver al centro del campo Que va a ser muy 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 importante Sobre todo que sean De la misma Liga O a ver como lo combinamos Con la Con la nacionalidad Pero bueno A ver Media 84 Como digo chicos A ver A ver la opción De Fernando Por ejemplo Son los mismos monedas Luis Alberto Henderson Telemans O sea A ver 4 baratos Ahí Vamos viendo A ver A ver O sea A meter a Tielemans Vamos a meter aquí Luis Alberto Por aquí Ehh Fua Y aquí en mano Falta A ver Hemos quedado El Fernando Ese también ¿No? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le da Henderson Y luego creo que era El otro Fernando ¿No? A ver Fernando Vale Este de aquí Vale A ver La química Lo que me preocupa Pero muchísimo A ver Y quiero Concretamente Que sea Adelantero A ver Me monto La química Vamos fatal Pero bueno Aquí más o menos Cuesta Todo lo mismo Por lo tanto Visto lo visto No vamos a meter Allá Guas Vale La química No la damos Ni aproximadamente Nos piden 75 Y no la damos A ver Así cosas que habría Que cambiar Aquí por ejemplo Podemos meternos A Gaia Gaia Por ejemplo Mejoramos bastante La química Y aquí Y aquí me puedo quitar A de Ga Y meterme A Senho Y no daríamos La química Todavía Por lo tanto Diréis ¿A quién te puedes quitar? Me puedo meter Aquí a este Pero sería peor Todavía Pues lo que voy a hacer Es Puedo poner este así Que no daría igual Pues vamos a ver Centro del campo Que media 35 O media Pero que sea De la liga Que sea De la liga Santander Vamos a ver Que es lo que hay A ver Nada que sea A lo mejor Un David Silva Un Koke Que esté en 4.000 monedas Pues que no hay En más variedad Por elecciones Me da igual Pero bueno Vamos a piernos A Koke Para que no dé química Ahí con Tripier Tenemos en química 75 Y la media Daríamos media 84 Pues Lo que voy a hacer Es Me voy a quitar A Henderson Y nos vamos a meter Por aquí Miquel Merino Miquel Merino Aquí Vale Damos la química Que es importante Lo que quiero Bajar La media De jugadores Por lo tanto Aquí Que no se hemos metido Antes A canales No Pues me voy a quitar Aquí A Luis Alberto Canales Vale Y no damos la media Así que me tengo Que meter ahí Si o sea Al Luis Alberto Este Vale Pues con la química No podemos jugar más Tenemos el Eubert Y Que sería Vollan O sea Es que nos piden Química 75 Tenemos 8 puntos De química Pero es que no podemos Jugar más Con la química Suficiente Que no se ni como damos La media La verdad Esperamos Jugar Vollan Este Luis Alberto Yo digo que sobre todo Tener jugadores Del centro del campo Españoles Sobre todo Yo digo que los españoles Como tienen un poco ritmo Están baratillos Últimamente Pero vamos La vamos a dejar así Y estaría como digo Cumplido Así que bastante fácil Como digo chicos También esta Y bastante baratilla Que a lo mejor Hasta me hago un tití Y todo Pues yo digo que no sé Cuánto cuesta esta 18.000 Bueno nada Pues esperar Que a lo mejor Me hago un tití En el día de hoy Que hay que ir barajando La posibilidad Pero habría bastantes opciones Pero bueno Vamos viendo Ahora nos piden Jugadores franceses Mínimo 1 Y será por jugadores franceses Valoración del equipo Nos pedirían Valoración 85 Química 70 Y nos pedirían Jugadores 11 Vamos viendo Nos piden un 4, 2, 3, 1 Entre paréntesis 2 De formación Así que Vamos viendo Y a ver 4, 2, 3, 1 Entre paréntesis 2 A ver 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 Entre paréntesis 2 ¿No? Vale A ver Ya sabéis chicos Que Podríamos ir a buscar El jugador de Francia Lo primero Y así nos lo quitamos De en medio A ver Sería Francia Y como siempre Sabéis que Versión de Oro A ver Como digo Mediado 35 Tampoco tiene más Y de mediado 35 34 34 Pues hombre Pues aquí lo que sería Dignes Lo podríamos meter por ahí Y ya nos quitamos Lo del jugador francés Vale Y ahora pues a buscar Como digo Mediado 35 De portero Por ejemplo Que igual Buscamos jugadores de oro Pues por demás No hay más requisitos Porque No nos pierden Ni una liga Ni una de esas Así que Nada Así que Nada Pero bueno Vamos viendo Ya a ver que tal A ver Eh Media 85 A ver Y de media 85 Pues solo tendríamos Ahí porteros De la liga alemana Y uno de la De la Premier Que le da Premier Mejor este O sea Le da Premier Como digo chicos Mejor este de aquí Para que así De momento Si como parece Tiene pinta De que no vamos a hacer Premier Así que nada Vamos viendo A ver Vamos viendo Chicos A ver que tal No nos piden Jugadera Sería ¿No? A lo mejor A ver Tenemos este Que es de la Premier Que no viene bien Podemos meter A Maguire Aquí Vamos a poner Silva Y Maguire A ver Maguire Que ya os digo Que puede haber Algunos de los 34 Tampoco nos pierdan Mucha química Tal Pero bueno De momento Ahí utilizamos Algunos Podemos meterme A 34 Así que de momento Por ahí Y aquí La que os digo Que aquí Diréis Que deberíamos De meternos Pues a este A tripier Que son 1960 monedas Si no Nos toca Meternos A Carvajal Algunos de esos Pero bueno Vamos a ver Aquí delantero Pero bueno Aquí ya si que Se nos va a subir Un poquito La plantilla Y a ver Y delanteros Están en la opción De Cavani Que son 3600 monedas Que yo creo Que va a ser la opción Aparte que es que Tiene pinta De que va a ser Premier ¿Sabéis? A ver Está la opción También De Ibrahimovic Que tiene que ser Medio a 35 No Nos metemos aquí A Cavani Y vamos a ver El centro del campo Que aquí si que va a haber Que variar Aquí donde No nos queda otra Que jugando Con la química Pues nos piden Muchos centrocampistas No va a haber Tanto En ninguna liga Ni de coña Así que a ver De 85 Tenemos Georgino Gundogan En Didi Y Coque Y Reus Tarea Silva También por ahí Vamos a ponernos ahí A los de la Premier Y a ver si vamos Llenando esto Pero bueno A ver Vamos viendo Vamos viendo A ver Lo primero En Didi A ver En Didi Ahí Vale Georgino Que se escriba así No Georgino Y luego por aquí Era Gundogan Vale Y aquí nos podemos Meter por ejemplo Coque Y David Silva Vale Y damos Y damos la química Vale Pues Está bueno Me esperaba esto Lo que no damos En la media Que esto ya es Cuando se empieza a jorbar La cosa Y no damos la media Porque claro Tenemos a Maguire Tenemos allá Tripier Que son jugadores De De media 84 Vamos a ver aquí Porque creo que De lateral derecho Concretamente En la Liga Santander Tendríamos a Carvajal Que son 4.080 monedas Y así Daríamos la media Así que A ver Me voy a quitar Me voy a quitar A mejor Aquí a Coque Y me voy a meter Uno de la Liga Santander Para no tocar La química Sea más barato Que 4.000 Me puedo meter De 84 En ninguno Bueno Si El Fernando este Que costaría la mitad No damos la media O sea No podemos tocar Nada más Porque tenemos Que tener media De 85 Pues coque Ya está Bueno Pues Lo he dicho Chicos Pues no está Tampoco tan mal Ya teníamos Que montar Aquí la plantillita Básicamente Que la que os digo Son 10.000 Más Esto serían 48.000 Y esto serían 48.000 Más 10.000 58.000 No 66.000 monedas Más los dos primeros retos Básicamente O sea Que Estaríamos hablando De De una pastita Como digo Chicos Pero bueno Vamos a ver el jugador Como digo Y así os digo Pues mira Pues yo me la haría No me la haría A ver A nivel de De lo que es Del jugador en sí Pues ya veis Que a ver Es una media 85 También os digo Que es como siempre Lo del tema SBC Tú te puedes gastar En un jugador 80.000 monedas Pero a lo mejor En un futuro Baja de precio Pero claro A lo mejor Te baja 50.000 Puedes llegar Pum Y recuperar algo De pasta Y tal Con los SBC No me mola Me mola ya De una manera Que sean definitivos O que sea un jugador Que digas No le va a cambiar En mucho tiempo Pero concretamente A ver Un titime 85 Lo vas a cambiar Por alguno Ya sabéis Que es defensa central No está mal La media que tiene Para ser defensa central Francés Que te puede dar química Pues con gente Upamecano Con D Hay mucho Mucha defensa Francés Así que la química La verdad que viene muy bien Liga Santander Que tampoco está mal Y del Barcelona Que tampoco es un mal equipo Como digo Chicos Tiene 78 de ritmo Que quien diría Que esa vez Tiene 78 de ritmo Un tití En la vida real Pero bueno Por eso es la versión Flashback ¿No? Pero bueno Llegaría casi 80 de ritmo Así que va muy bien De ritmo Filigrana y perna mala De defensa Tampoco le podemos pedir Mucho más Vamos a ver aquí En rasgos Y en rasgos Encima Tiene solo el de cristal Que si es que es el rasgo Que le pega Es que es el rasgo Que le pega Pero bueno Ya sabéis que esto Le hace más propensa A lesionar Se podría tener Cabeza subpoderosa O alguna cosa Ahí ¿Qué tal? Vamos a ver el precio Como digo Que según esto Nos costaría Según Foodbin Vamos a ver Liga Santander Según esto Nos costaría 77.000 Es una pasta Lo digo chicos O sea Sería el defensa De más media Que hay actualmente En la Liga Santander Pero claro Es que te convence Una lava 2000 monedas Y te pillas por aquí Pues yo que sé Un Kunde O sea Es que un Kunde Por medio 83 O sea Tiene 81 de ritmo O sea Yo un tití La verdad Que le veo muy caro A nivel de defensas Centrales En general Vamos a ver Como iría Que desde luego En el top No está Por eso os digo Que también Me parece una pasta Y es que Si te pones a mirar No sé Gente como Gullibaly Son 16.000 monedas Así que verá Que si lo comparas Con gente como Varan Flipas Que ahora hablaremos Por temas nacionalidad Pero Sabéis ¿No? O sea A nivel de De jugadores Es que si ves Delis Que también corre 70 y pico Y están en la misma media Así que verá Que si lo comparas Con iconos mundiales Y historias Cuesta barato Pero vamos Yo de momento Yo no me lo haría A nivel de nacionalidad Cuesta más barato Que Varan Pero es que La código Estaría más barato Más caro Que Kimpembe Y un Pamecano Es que Lo que te compras Un Kimpembe Te puedes comprar También un Pamecano En lo que te compras Un Uniti Te compras un Kimpembe Y un Pamecano Sin hablar de esto O sea Cuesta carísimo Como digo chicos Pero carísimo Por mucho que le hayan subido Mucho el ritmo Cuesta muy caro Como digo chicos Costaríamos ahora Todo lo único Que Varan Pensaría en el siguiente Que más cuesta Después de De los iconos mundiales Si lo miramos A nivel de Liga Santander Si lo miramos A nivel de jugadores Estaría en el top También de medias Pero es que igual Lo comparamos con Greenman Sabes Son de mil monedas Karim Benzema Incluso Versiones como esta De Karim Benzema Tenía casi empatado Y es que costaría Lo mismo que un Dembélé Que si te pones a mirar Es que un Titi 5000 Kunde O sea Es que incluso Te podías comprar un Dembélé Y te sobra Para comprarte un Fekir Sin hablar ya De si te pones a comprar Por tal Yo no me la haría Chicos Yo considero Que es un jugador Bueno Tampoco es que cueste carísimo Como tal Hacer lo que digas Te cuesta 200.000 monedas Pero si que es un jugador Que yo creo Que no vamos a recuperar La pasta Sabes O sea Que no O sea Que no Yo creo que va a haber Otras versiones De otros jugadores No cuesta muy caro O sea Yo si tenéis una Liga Santander Y tal O si estéis haciendo Una selección francesa En defensas y tal O va a venir muy bien Pero yo creo que antes Que un Titi Yo me pondría Un Kunde O me pondría Un Upamecano Sinceramente Que costaría más barato Y esa pasta Pues se os da Para otros jugadores Entonces yo creo que al final Un Titi está bien Pero tenéis que poner Mucha más media La verdad Para tal Y costar un precio similar Entonces No está mal Pero está carete Un poquillo La verdad Si queréis Os lo podéis hacer No lo veo timada 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 Pero no lo veo decir Hostias que viene Está en calidad A precio Así que No sé Yo mi consejo Es que Que os lo penséis Sinceramente Si realmente os hace falta Y si os hace falta Pues invertir en Ese jugador Pues si vemos Los jugadores Echetado Que se desvele Son 60.000 monedas Tampoco La diferencia es que De Embele Tú te gastas 60.000 monedas en él Y luego las puedes recuperar En parte Que a lo mejor vale Que luego baja de precio Lo utiliza Y luego no lo vas a vender Cuesta 40.000 Pero algo recupera Siempre chicos Pero bueno La diferencia es que También de Embele Te va a tocar en un sobre Este si pasas los 6 días Luego no puedes hacértelo Pero bueno Como digo chicos Concretamente Vamos por aquí Los retos Y como siempre Que ya sabéis que os digo Que siempre os dejo La plantilla al final Pues como digo Comenzamos Y nada chicos Ya sabéis que La plantilla de oro Y la plantilla de oro Única Esos dos retos Que nos piden ahí Al principio Que sabemos que nos piden Un total de 5 retos Para hacernos un tití Esos Ponedos simplemente Los jugadores que os sobran Jugadores que os sobran Me refiero al típico Que abres un sobre No los puedes vender A la máquina Ni los puedes vender En el mercado de transferibles Porque te dan 0 monedas Y dices Pues me lo quedo Para ver si me sirven Para algo Pues para esto os sirve Así que ponéis Todos los jugadores que sobran De oro Y de oro único Y os haré las dos primeras plantillas Que no tiene más Para el tercer reto Que sería la plantilla Blaugrana Pues os Recomiendo que os pongáis Lo que sería esta plantilla Para El cuarto reto Que sería el de Pasado y presente Pues yo me pondría Esta plantilla como tal Y para el de Les Blues Que es básicamente El quinto reto Pues yo me pondría Como tal Esta plantillita Como digo chicos Así que nada Como digo Espero que os haya gustado Espero que os sirva Ya sabéis que como siempre Os digo Si tenéis Cualquier plantilla mejor Para alguno de los retos O simplemente tenéis Un cambio de algún jugador O de otro Como digo De todas formas Daos cuenta del día Que estoy grabando La hora que estoy grabando Que os digo que hay jugadores Que a lo mejor Funcionan el precio Dependiendo de los retos que hay Y tal Pero como digo Si alguno tenéis A una mejor plantilla Para alguno de los retos O tenéis En plan O tenéis una idea Para cambiar Un jugador por otro Y tal Que salga más barato Y tal Pues dejadla por los comentarios En Youtube O compartirme Una foto por Twitter De la plantilla O lo que sea Yo retuiteo Y os fijo los comentarios Pero sabéis que Aparte de Con estos vídeos Aparte de Que os sirva También quiero que Que busquemos una plantilla Como tal Entre todos Como digo chicos O sea Final mi objetivo Es que creemos una comunidad Para que entre todos Pensemos estas plantillas Para conseguir como tal Las plantillas más baratas Por eso también hago estos vídeos Como tal En directo Ya os digo chicos Así que Nada Espero que os sirva Espero que os haya gustado Y si tenéis alguna mejor Sabéis compartirla Con nosotros Que es la que te digo Hoy yo te ayudo a ti A lo mejor Y te vas a hacer un reto Con una plantilla más cara Otro día me ayudas tú En definitiva El objetivo de todos es Las plantillas más baratas posibles Para tener estos jugadores De la manera más barata Así que Que menos que ayudarnos Así que nada Como digo chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!